María Teresa Toriz, encargada del Instituto Municipal de la Mujer, comentó para este medio que la próxima semana se seguirán impartiendo pláticas a los activos de la Policía Municipal para el actuar en cuanto se presente una alerta de género. También los capacita el Estado, los empezó a capacitar el Estado, entonces paramos la capacitación y ya estamos reanudándola, la arreglamos la próxima semana con el segundo módulo. El segundo módulo se llama Derechos Humanos, perspectiva de género y tipos y modalidades de violencia, son tres partes, entonces ya nos falta la mitad del cuerpo policíaco porque ya llevamos la mitad, nos falta la otra mitad. Terminamos este año con ese módulo y el que viene empezamos el tercer módulo, el tercer módulo se llama medidas de protección. A su vez la entrevistada recalcó que cada tres meses la víctima de violencia debe renovar su comprobante de protección, lo que hará que el agresor o acusado no se le pueda acercar. El tercer módulo se llama medidas de protección, que son las medidas de protección que se decreta a las víctimas de violencia y la policía tiene que intervenir, ¿por qué? Porque aunque se quiera el oficio de fiscalía a la policía ministerial, también se le marca copia a la policía municipal, porque si a una mujer la sigue agrediendo la persona que está denunciada, le habla a la policía y la policía inmediatamente va a intervenir. Y aparte que les tiene que notificar las medidas de protección, que normalmente son, que bueno, que no tienen que acercarse a las víctimas. También cabe mencionar que las medidas de protección dilatan tres meses, cada tres meses se tienen que refrendar, porque si terminó tu medida de protección y tú ya no la refrendaste, pues él sigue teniendo la libertad. Entonces, en lo que se integra el procedimiento, eso es en las carpetas de investigación. Finalmente argumentó que todos los elementos deben conocer las medidas en alerta de género.